Saludos tardíos, buenas tardes, mi nombre es GreenReedCM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subnautica Capítulo que voy a grabar por tercera vez, a ver si podemos Porque los otros dos, no entiendo por qué, no me ha querido grabar Y se me han ido, bueno, no habíamos hecho gran cosa la verdad en los otros dos Pero bueno, habíamos ido en busca de restos, a ver si encontraba la cueva del azufre y eso, pero no hemos encontrado nada Así que prácticamente lo grabado no pasa nada Lo que sí me he dado cuenta es que vamos a... ¿Por qué? Ah, vale Digo, a ver qué me haces Eh... el antiguo... bueno, no sé si esto lo hemos grabado o no O lo he mostrado o no, vale Vale, en principio tengo ya el traje de buceo reforzado Creo que esto no lo vimos Eh... que me hacían falta las fibras sintéticas Y tonto de mí, que no me acordaba yo Que las fibras sintéticas las tenía por aquí Vale, para las fibras sintéticas nos venimos a materiales avanzados Y aquí están, fibras sintéticas que necesitábamos Benceno, que se usaban, tres de emo aceite, que eso era lo que salía en los árboles blancos El aceitito que tengo que tener por aquí también, alguno Si lo encuentro en algún momento Esto, el emo aceite, que son las bolitas rojas que estaban en los árboles blancos Necesitaríamos tres Y con esas tres Ya directamente tendríamos el benceno Y una malla de fibra Para poder tener ya la fibra sintética Y con eso ya construíamos el traje reforzado Que era lo que necesitábamos Eh... vale, capítulo de hoy Vamos a ver si viene algún mensaje de radio Creo que no teníamos ninguno por oír Vamos a ver Me voy a recoger también agua Porque necesitaría agua A ver si hay mensaje de radio Que va a ser que no, ¿no? No Pues no, no hay mensaje de radio Cogemos el suministro médico Y me tengo que curar a todo esto, es verdad Tengo que hacer agua Bueno, vamos a ver primero Gracias A ver, súbeme aquí No hay agua, ¿no? 21, pero hay sal Bueno, es que la sal no sale también por... Por las orejas Bueno, vamos a comer un poco y a curarnos entonces Espera, la sal... La sal, ¿dónde está? Guardada Aquí Pues sal, toma sal Cogí titanio por un tubo Tengo titanio por un tubo Vamos a comer algo Vale ¿Cómo? Me curó Dos Tres Una, dos, tres Y bebo una botellita de agua Venga, va Vale, pues vamos a hacer un poco de lectura Vamos a ir a nuestra cama Que es de noche, me parece, además Sí, es de noche Y vamos a leer un rato Como... Ah, bueno, sí Esto también no lo habéis visto Me he fabricado la máquina de café Vale Cuando le dais a usar Te hace un café, lógicamente Y te da, creo que son cuatro de agua Cuando te lo tomas, claro No, automáticamente te da cuatro de agua Como veis no hay vaso Solo cae el chorro por aquí O sea que te tendrás que arrimar Y otra lado el café Coffee completed Y aquí tienes el café americano H2O Que te da cuatro de agua Vale Pero bueno Estamos así Vale, capítulo de hoy Vamos a leer un poquito las Las PDAs que encontramos Estas son las comunicaciones La otra A ver Base de datos Cápsulas de tiempo, ¿no? Descarga de datos Códigos y pistas Cápsula 467 Tenemos que ir al camarote El capitán, es verdad Y la ubicación de instalaciones alienígenas Por aquí tenemos las ubicaciones De los centros a los que tenemos que ir De instalaciones alienígenas Un centro de investigación de enfermedades A una profundidad de 800 metros Necesito el MK1 por lo menos O el MK2 del Ciclops Que no los tengo Sistema de cuevas con un amplio registro De restos fósiles Suroeste en la plataforma de ejecución De la cuarentena Función, estudio de especímenes vivos Objetivo, sintetizar el antídoto Para la bacteria altamente infecciosa Denominada CAARA Que es la que nos inyectaron a nosotros En la base alienígena Cuando lo de la Sunbin Planta térmica Profundidad 1200 metros Aquí no llegamos ni de coña todavía Lugar dentro de una enorme formación natural de rocas Una zona de actividad volcánica intensa Función, generar energía para todas las instalaciones locales Santuario A, datos dañados Santuario B, datos dañados Laboratorio periférico, datos dañados Instalación de contención primaria, datos dañados En caso de una fuga Los procedimientos de seguridad de cuarentena Serán automáticamente aplicados con efecto inmediato La plataforma de ejecución de la cuarentena Atacará a todas las naves que entren o abandonen el planeta Ah, o sea que no podemos salir tampoco Vale Para prevenir la propagación de la infección a otros mundos O sea que hay que encontrar la cura Vale Terminal de alta seguridad Camarate del capitán Antes de que perdieran el contacto Dentro del camarate del capitán Entrás de la valla Prown Donde los planes deberán de ser accesibles Y el código para entrar a la sala del capitán Transmisión de la cápsula número 7 Se recibe una... La junta está dañada La tripulación forma de problemas con el fabricador de a bordo Hundida a 200 metros de profundidad Origen de la transmisión A aproximadamente kilómetros Se la vimos Transmisión del salvavidas 6 Se ha recibido una señal de socorro Tripulación solicita asistencia para atravesar la radiación Hundida aproximadamente a 100 metros Localizada en una zona con gran cantidad de hierba roja Acerca de formaciones rocosas y arcos naturales Origen de la transmisión A aproximadamente a 400 metros De la última posición conocida de la cápsula 4 Y la cápsula 4 Esta es la que estaba flotando en la aurora Que ya la tenemos Han sido descargados y analizados Dispositivos de flotación activos Cápsula localizada al nivel del mar La cápsula está en la zona radioactiva de la aurora Origen de la transmisión aproximadamente a 150 metros noroeste De la sección central de babor de la aurora Vale Y estos códigos ¿Qué más? Cápsulas alienígenas Ah, vale Esta es la plataforma del cohete para salir Datos alienígenas Artefactos Dispositivo del juicio final Los análisis indican que este dispositivo contiene Vale, pero esto no son las PDAs Calla Estos son lo que yo he ido analizando con el dispositivo Yo quiero las PDAs Bueno, aquí hay de todo, la verdad El arco alienígena Propósito de esta estructura O bien un rol religioso ceremonial Aplicaciones industriales Una red avanzada de transporte Evaluación Se necesita más investigación Vale Cubo de iones Probablemente crece de forma artificial Su apariencia cúbica sugiere que ha sido cortada por una pieza mayor Cada cubo contiene la energía iónica equivalente a 5 kilotones de TNT Bajo las condiciones correctas la energía podría ser liberada de manera controlada Es probable su aplicación en baterías Pero requeriría una fuente sustancial de energía para ser recargadas Recurso de energía importante Vale Núcleo de energía Contiene energía equivalente a una detonación nuclear Nuclear de 100 megatones La cual podría ser canalizada a través de la instalación y dirigida contra las naves sobre ella O sea, eso es lo que dispara la nave en sí Terminal de control del campo de fuerza No coincide con ninguna tecnología conocida Si es probablemente naturaleza alienígena La potencia está siendo dirigida a través del terminal hacia el campo de fuerza cercano La tecnología es mucho más avanzada que cualquier cosa que haya encontrado antes la federación Sin embargo, existe una gran probabilidad De que funcione como un sistema de bloqueo normal Y solo requiera el tipo correcto de llave Pues vale Esquemas de plataforma de ejecución Estos datos parecen ser un esquema multidimensional de algún tipo Mapeando el patrón del espacio tridimensional Es posible conseguir un entendimiento básico del funcionamiento interno de la instalación Material de construcción Material desconocido con el que está construida la instalación Está identificado como una amalgama de metales ultra resistentes no reactivos Sintetizada con materiales ajenos a este planeta No parece que pueda ser dañado o destruido por ningún medio conocido Energía El esquema indica que la arma está alimentada por una planta de energía autosuficiente Localizada en algún lugar del planeta No figura su localización Pero hay pruebas de que los diseñadores intentaron usar la energía térmica natural del planeta Diseño La instalación consiste en una sección superior de ingeniería Donde este esquema fue encontrado Y una sala de control a la que se accede por un ascensor de seguridad sellado O por una piscina lunar submarina Ah, vale, una piscina grande Control La sala de control en la sección inferior alberga la única forma conocida para interactuar con la instalación Sin embargo el esquema no detalla los procedimientos de operación o las medidas de seguridad instaladas Terminal de datos alienígena Este ya lo habíamos visto Documentos públicos ¿Qué podemos aprender de la mente colmena? ¿Cómo son los individuos que compren una mente colmena? Bueno, no voy a leer Os lo paso poco a poco Vais parando, pausando y leéis Porque si no Me tiro tres capítulos para leer Yo sigo leyendo, eh, un poquito Al terra lanza la aurora 18 meses, wow Vale, el tratado Esto no es lo que yo quería leer Bueno, las normas, ¿no? Vale, a ver qué más hay Responsable de relaciones autónomas Jenny Eckhart Únete a la junta directiva Viajes, uso correctivo de las puertas de fase de la compañía Asistentes personales Reemplazo automático de órganos O de sus Y consigue lo que te mereces Inicia de maniobra Asistencia gravitatoria Planeta 45-46B Pulso de energía Delta velocidad Final de emergencia enviada Impacto detectado Evacuación Capitán Hollister Cápsulas de salvavidas 1.25 lanzadas con éxito De ocho cápsulas De las cuales Signos de vida humanos Detectados a largo alcance A las T más ocho horas Una, yo Personal desaparecido Jefe de mantenimiento De sistemas no esenciales De sistemas no esenciales No pasa nada No es esencial Solución de rescate Recibida a las T más ocho Terminal de alta prioridad En el camarote del capitán Fallo en el equipo de seguimiento Entrar el traje El jugador no esenciales Una marea Y usualmente alta Un coco con el jugador 3 El jugador 3 ha plantado un coco ¿Eh? ¿Esto qué es un juego? Comido un coco Oh, vale Supervivientes de la Aurora Dos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Juega con la bengalita Sí, sí No es de ingeniería De la Aurora Dame un cañón de precaución Bueno, el dron se llama Albert Vale Cápsula 17 Tiene voz Ozzy's log Es el día de la cañón No sé lo que está sucediendo Estoy asustado Y no voy a salir Hay sombras en el agua Under el cañón Pero no puedo decir Si son las rocas o alianos Y hay una cañón extraña De la Aurora Estaba llevando todo Lo que necesitaba Para construir la base De la base Mobile vehículos Bioreactores Propulsion Canons Tiene un cinemar Hay un 0G Gym Mi café No entiendo No entiendo Cómo estamos aquí Ahora No sé por qué No hay nadie Ven para mí ¿Cápsula de salvavidas 3? ¿Cápsula de salvavidas 3? ¿Cápsula de salvavidas 3? ¿Cápsula de salvavidas 3? ¿Cápsula de glitosa de glitosa de 80 kilogramos De más de 30 kilómetros por hora El cédulo de la cédula de la cédula de este Debe doblar eso ¿Cápsula de salvavidas 3? Oh, claro Y eso es asumir Que no descarga 3 metros De la luz ¿Estás calma ¿De qué tiene que hablar esto? Veo el problema de ingeniería Si no deje de ver la matemática estaré asustado ¿Cápsula de salvavidas 13? ¿Qué es esto? El emisario de la cápsula de salvavidas típicos. ¿Por qué estaba entrando en la atmósfera? Destruida. ¡Ups! ¡Ups! Punto de encuentro. Yo creo que sí, que son los únicos. No son las órdenes que el capitán me dio y no son las órdenes que le estoy dando. Esto no es la cadena de comandos, es la survival. Mis obligaciones como comandante de acto no se convierten en su conveniencia. ¡Suscríbete al agua! Si me llego en problemas, te envío mis coordenadas. No puedo dejarme ir sola. Entonces, ven conmigo. No me dejaste mucho elegir. Recibió transmisión de emergencia de segundo oficio, Keane. Dos horas después. La última actividad. Rondé cruz de feo. Interceptó una transmisión de Altera HQ. Parece que enviaron un paciente de datos. Estuvimos interceptados por un predador de Leviathan antes de llegar al船. Considera el CTO y yo, perdidos en el mar. Uff. Estén seguros. Seguro. 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 No soy realmente un doctor. Sé que eso es lo que dice mi ID, pero nunca lo he hecho. He matado los exames médicos. ¿Qué es un doctor que estos días tiene que saber sobre el reset de manos manualmente? ¿Cuándo fue la última vez que un top surgeon realmente cortó a alguien abierto? Eso es lo que son los robots. Los doctores de estos días leen diagnósticos fuera de la revisión de computadora. Para eso, estoy perfectamente cualificado. Pero ¿qué bueno es cuando no estoy conectado con la red principal? Estoy jugando. ¿Cuántas pústulas rojas creciendo en mis manos? Hago un examen de self-scan y me dice que tengo irritación de piel. La única cosa que estudié en la escuela de medicina fue cómo mentir. ¿Qué diablos sé cómo tratar una enfermedad aliena? Pues eh... Creo que voy a morir aquí. Segundo oficial Keane de la cápsula de salvavidas, 19. Keane, esto es Aurora. Ven en. Esto es Keane. Lifepod detazador, ¿ok? Planeta falló en 37. El computador ha identificado una mezcla de tierra en la coordinación. Quiero que regrupen a la equipo allí. Entendido, pero ellos son tu responsabilidad ahora. No les dejlas, capitán. Tienes que evacuar. Negativo. Tienes que necesitar el船 en una pieza si vas a contactar al HQ en la larga. Estoy intentando descanso de descenso. Capitán. Ups. 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 Segundo oficial Keane de la cápsula de salvavidas, 19. A toda la tripulación. Vuestros órdenes son ignorar mi seguridad y tratar de alcanzar las coordenadas designadas como punto de encuentro. Vale. Superlind desde la Degasi. Sí. En la isla. Ups. 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 Los mirones. Sí, sí. Es tipo lindos. Los miren. Sí. Con su vida es, ¿eh? Y cuando ellos no cubren nuestras necesidades de dieta, pues... ...es un poco de pescado. Es un poco pesado, pero no hay nada que ellos no pueden hacer. Estoy intentando documentar mis encuentros. Mi padre adiós. Él dice que entendiendo es poder. Que el más que sabemos sobre este planeta, el más que podemos usarla a nuestra advertencia. Estoy solo haciendo esto porque es divertido. No es fácil sin el equipamiento y acceso neto. Pero en la forma de la antigüedad, observando, tomando notas, testando teorías, me muestra el mundo de una manera que una análisis espectroscópica nunca podía. Llevo, he estado viendo a las nubes. Ellos embustan sus precios. Mi hijo Bart, que era el que ha hablado antes. Él, que es Paul. Maida. Es una mercenaria, vale. Después de días, derribando en el pot de vida, la lluvia en la ropa. El aire ha cerrado y nos hemos secado aquí. Me ha salvado la caja de Degasi. Me ha salvado la caja de Degasi. Me ha puesto a Bart para encontrarnos una fuente estable de comida. Su educación está pagando más rápido que lo que había anticipado. Nuestro único problema es Meda. Ella dice que el calor va a cambiar. Yo digo que está encontrando excusas para... Tramo de la Degasi. Localización del refugio. Esta isla es un dios. Ve a la ventana. No predators. No comida fresca. No materiales de construcción. Nada más de la nave. Y tu hijo dice que vamos a morir sin más hogares. Habla, hijo. Es verdad, padre. Las tasas de crecimiento naturales son demasiado lentas para seguir apoyándonos. Todo lo que estoy diciendo es que el océano nos ha cerrado. No uso de hidro. Próximo o tarde nos vamos a cerrar los pies. Ok. Entrada de Bart. Algo increíble ha sucedido. Desde que estemos aquí. Tengo este plan para construir equipos y estudiar las formas de vida que estábamos encontrando. Pero no tenía demasiado enamelado. Así que empecé a buscar un substrato natural que fortalecería el glas que tenemos. Y a los trocaros que hemos encontrado que fit the bill. Solo... Bueno, necesitamos más. Y eso es lo que Marguerite se ha interesado. Ella en realidad escucha a mí. Desa trae los apóstoles de metal. Si llevas metal encima, si... Vuelves como... Vuelves como... Vuelves como... Vuelves como afetante. Cuando le dije a que estaban atraídas a los depósitos de metal, Que sus ojos se deslizan cuando los empiezan, Sus ojos se cortaron y... Ella se deslizó de la habitación. Tres horas después, Ella volvió. Su pack se deslizó con los ojos de Stalker. Yo le pregunté sobre eso. Ella se deslizó y dijo que mis teorías eran buenas. Dijo que tenía la reunión fuera de la palma de su mano. Creo que ella lo decía literalmente. Ella es increíble. Ella fuiste a la floresta de Kelp, Armada con... Que... No parece que tengas... Una edad muy... Lajita. Más... Pon... Más... 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 Enseguida... No conces. No puedes estar en la charla cuando tú te das la charla ni mismo. Dile, či... āvi, či... ¿Qué? Vale, estos son los que estaban entonces en la isla, en las dos estructuras de la montaña y donde estaban los árboles de melomármoles y la fruta. Bart ha abandonado el hábitat. Vale, gracias. Regresa a las profundidades. Y son los que tienen la base en la cueva donde encontramos también la depuradora. No están infectados. Son ahora parte del ecosistema de este increíble planeta. Ostras. Pobre Icos. Las visiones se vuelven a peor. Margarita y el padre son ahora parte del ecosistema de este increíble planeta. Pero... Es asegurante de saber que cuando voy, los voy a reunir. Hasta entonces... Bueno... Siempre hay la vista. Cosos. Curioso descubrimiento. ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Lo encontré fuera, en la santa. ¿Y parte de otro barco? No. No. No, ni siquiera. No. ¿Qué puede ser? ¿Puedo ser algo? Si fuera, señor. Puede ser los monstruos del mar. Por todo lo que sabemos. Una cosa para seguro. No vamos a encontrar por estar aquí. Claro. Se quedaron ahí en la isla. Y se fueron al mar. Son, siempre hay un orden. Y en nuestro mundo, el dinero hace una jerarquía. Yo pago una fracción de lo que pago a ti. Y tú, una fracción de lo que pago a mí. Si... Bueno, ¿qué más? Ya estamos 200 metros debajo del nivel del mar. ¿Quieres ir más profundo? Mira a nosotros, señor. El agua se lea por el caja. El agua fuera del caja. Estamos derrotando. Realmente lentamente. Si el rescate llega, lo que se derrotó, lo que se derrotó. Lo que se derrotó. Lo que se derrotó. Hasta que se derrotó. ¿Ves un desplazamiento de desplazamiento aquí, señor? ¿Por qué sería más probable que ser un par de kilómetro abajo? Tu niño encontró algo en el escáner. Hay algo abajo. Algo que debería ser. ¡Pfff! ¡Estás malo! Voy todo lo mismo. Y tengo una idea que tú también vas a seguir. Pero si lo haces, estén cuidadosos. Tu autoridad ha parado en el nivel del mar. Ya estamos 200 metros... Opa. Misión de búsqueda y rescate a la tierra. Depósitos... Formas de vida alienígena... Pero esto ya lo hemos... Sí, sí, sí. Ahora, ahora. Floras... Vale. Estos son los que he ido yo viendo. Planos... Vale. Pues nada más. Registros de voz... Detecta múltiples de formas... Miren la... La cápsula número 2 la tenemos. Porque la cápsula número 2 dicen que es... Hábitat propuesto de la Degasi. Sí, pero esta... Ahí ya habíamos ido. Al... Al... Pues vale. Pues nada. Amigos, en un pozo. Vamos a tomarnos un café. Oh, no. Mira, agua. Quiero agua. Gracias. Agua. Vale. Pues hemos leído un poquito... Un poquito de historia. El hábitat de la Degasi ya la hemos visto. Vamos a volver, me parece. Quería buscar... Localizar la... Cápsula número 2. Porque la cápsula número 2 es la que tiene... El MK1. Que no lo encuentro del... Ay, no. Calla, que esto no es la piscina lunar. Que me he equivocado. Que es esta. Sí. A ver. ¿Hemos entrado o no? Ahora sí. Me he entrado desde abajo, eh. Vale, a ver. Quería entrar. Pues ya, ¿dónde vamos? Nos vamos hacia el Ciclops. Ciclops. Allí. Déjame ver una cosa. ¿La Aurora? ¿Dónde está? Ahí. Vamos a ir por aquí. ¿Esto qué es? Árboles blancos. Pues necesitaría alguna... Señal de radio, eh. Con el Simuth podemos bajar a 900 metros. Pero espera, que quiero ver una... Quiero coger una cosa. Aquí... Ven aquí. Uno. Si hubiera más... Guay. Mira, ya hay otro. Dos. Comida también necesito, eh. Espera. Ven aquí. Cocinadito. Y en Mirones es más difícil de pillar. Que hay más agua. No, me he equivocado yo. No, se nos agua. Vámonos de aquí. Y se acabó. Coge el cuarzo. Mi nave allí. Tú sí. Vente para acá. ¿Dónde está el pez? Aquí. Vamos a comer. Yom, yom. Que estos ya están cocinaditos. Con el cuchillo térmico. A ver, Simuth. Tenemos agua aquí. Dos baterías de agua. Por si las moscas... Vale. Venga, vámonos. Creo que el ciclos lo habíamos dejado en una... Sí, ahí están. En una estructura que ya... Aquí no había nada para ver. O sea que no hemos encontrado nada. Vale, voy a salir un momento. Me voy al ciclops. Y quiero vaciar un poco el... Gracias. Mira, titanio. Te puedo dejar un poquito de titanio aquí. Cristal. ¿Esto qué es? Litio. Ah, vale. Cuarzo. Oro. Perdón. Y diamante. ¿Esto qué es? Plata. Y sacos de gel. Pues... ¿Esto qué es? Cobre. Toma. Cuarzo. Y quítame el titanio de aquí, tío. Que tengo un montón. Tengo un montón de titanio. Vale. ¿Cómo vamos de energía todo esto? Calla. ¿De energía cómo vamos? 85%. Vale. Vale. Sal. Vale. Pues... En el próximo capítulo a ver si... Localizo un poco la... La cueva. O miro a ver por dónde estaba la... El MK1, tío. Porque necesito el MK1 ya. ¿Quién tenemos? Solo tenemos la mejora del motor. Nada más. 1500. 1800. Cargada. Carga. 4%. Necesitaría hacer una célula de energía. Vamos a hacer una célula de energía. Para tener por lo menos una cargada. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora qué... Qué suele llevar. O sea, qué suele llevar. Qué... Qué se necesita para hacerla. Célula de energía. Una batería y goma de silicio. O la goma de silicio. Solo necesito goma de silicio. ¿Qué se necesita? Ah... Bides. Dos. Necesito dos. Eh... No. Vale. Pues iré a por eso. Y así ya me hago... Las... Las células de energía y la pongo a cargar... Ah, no. Aquí no. Perdón. Es aquí, ¿no? Aquí. Y las ponemos a cargar para tener una cargada y las vamos quitando poquito a poco. Así que nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. De lectura, básicamente. Un... Like. Un me gusta, si es así. Suscribiros si no estáis suscritos. Preguntar. Comentar lo que queráis. Y nos vemos. Siguiente capítulo de Subnautica. Un saludete y hasta luego. Adiós.